A veces, los mayores con una broma profetizan el futuro de los hijos. Ese fue el caso de un niño llamado Emé Alexandre Gouillot, quien desde muy niño era un coleccionista enamorado de las plantas. Su abuelo con cariño lo llamó Bonplan, es decir, buena planta. Y al final el joven tomó su apodo familiar por apellido, Bonplan. Y el mundo lo conoció con Humboldt como un gran científico que al graduarse de médico, viajó a América y estudió nuestra flora y fauna y también nuestra geología y nuestros pueblos. Fue tan trascendental el aporte de Bonplan que conjuntamente con Humboldt, Simón Bolívar los llamó verdaderos descubridores de América. A su regreso a Europa llevó un herbario de más de 60.000 plantas, 6.000 de ellas desconocidas en el viejo continente. Una vez obtenida la independencia en América, tanto Bolívar como líderes del sur del continente reclamaron la presencia de Bonplan para dirigir investigaciones en las nacientes repúblicas. Bonplan se radicó en la campiña argentina y sus investigaciones generaron recelo en el gobierno paraguayo. Paraguay en aquella época estaba gobernado por un personaje valioso, pero que en muchas de sus decisiones parecía salido de las páginas de una novela extravagante. Ese personaje era el sempiterno dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, más conocido como el Doctor Francia. El Doctor Francia, que exigía que sus sirvientes probaran cada alimento por temor a los venenos y que desconfiaba de todo, consideró que Bonplan era un espía y ordenó el secuestro de sabios. En su cautiverio, Bonplan gozaba de una relativa libertad porque ejercía como médico, pero tenía prohibido abandonar territorio paraguayo durante 10 años. Inclusive, hasta el mismo libertador Simón Bolívar en vano intentó su rescate por vías diplomáticas y luego amenazó con hacerlo por las armas. Al lograr su libertad, Bonplan continuó sus estudios de flora y fauna en los territorios de Brasil, Uruguay y Argentina. Bonplan había nacido un día como hoy, 29 de agosto de 1773, y hoy recordamos su nombre como pionero de la ciencia en nuestro continente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!